de Dios en esta mañana, como siempre tenemos este pequeño segmento que titulamos Ley y Evangelio y les invito a abrir sus Biblias en Primera de Juan en esta mañana. Primera de Juan, Primera de Juan capítulo 3, Primera de Juan capítulo 3, ¿por qué le llamamos Ley y Evangelio? Porque estas son las dos maneras en que Dios habla en su palabra. ¿Qué quiere decir simplemente este lenguaje de Ley y Evangelio? Que su palabra, a través de la cual Dios le entrega a la iglesia sus dones, sus regalos, edifica, alienta y renueva a su iglesia, está compuesta de dos maneras de hablar. Una, la forma imperativa. Dios nos llama a hacer su voluntad, a vivir conforme a su voluntad. Y el cristiano no se pone bravo por eso. El cristiano no se pone bravo por oír la palabra imperativa, que nos llama a hacer algo conforme a su ley moral. Pero Dios también nos llama no a hacer, sino a escuchar lo que Él ha hecho por nosotros. Y esta es la manera indicativa o afirmativa de su gracia a través de la cual Dios obra en nuestras vidas para renovarnos y transformarnos conforme a la imagen de su Hijo. Vengamos en esta mañana a este segmento y esta porción en Primera de Juan capítulo 3 Y vamos a leer versículo 16 al 19 Primera de Juan capítulo 3, versículo 16 al 19 En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿Cómo mora el amor de Dios en Él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Esta es palabra de Dios. Hermanos, ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Porque todas las mañanas, todos los domingos, escuchamos una porción de su palabra que nos dice cómo debemos vivir. Cómo debemos vivir. ¿Cómo es que debemos vivir? En amor, nos dice esta palabra. En amor. Señor, nosotros debemos poner nuestras vidas, dice, por los hermanos. Ay, hermanos, qué fácil es decir, yo daría mi vida por ti. ¿Cuántos han oído eso? Oye, yo doy mi vida por ti, ¿verdad? O personas decir, yo doy mi vida, yo soy tan buena persona, que yo doy mi vida por cualquier persona. Hermanos, hay una especie de amor que es abstracto y colectivo. Es el amor de John Lennon. ¿Ustedes se fijan cómo John Lennon escribió acerca del amor? Pero, ¿saben qué hizo John Lennon escribiendo acerca del amor? Abandonó a su esposa y a sus hijos. Y se fue para el Asia a ver a un gurú que lo iba a ayudar a conectarse con el amor. Y a escribir y a inspirarse acerca de canciones sobre el amor. ¿Qué queremos decir, hermanos? Que la voluntad de Dios para nuestras vidas, ciertamente somos llamados a amar. Pero si se fijan, el contexto primero, donde el apóstol Juan, para mostrar una marca, una evidencia de un creyente, es el amor y no es el amor colectivo y abstracto. Es el amor a quién? A mi hermano. Al que está sentado a mi lado en la iglesia. Aquel con el cual comparto el pan y el vino. Aquel que veo todas las semanas. Aquel con el cual vivo. ¿Se fijan? Ese es el amor, que es una evidencia. Hemos creído esto siempre, siempre. Siempre lo hemos creído. Que el amor al hermano es una evidencia de la gracia de Dios en nuestras vidas. No es la única. Ni es la primera. Como vamos a ver. Pero ciertamente una de las características del pueblo de Dios como creyentes es que en la confraternidad de los creyentes existe amor. ¿Qué tipo de amor? Y ahora viene de una manera muy práctica a decirnos. Este tipo de amor, el que tiene bienes de este mundo. Y ve a su hermano tener necesidad. Y cierra contra él su corazón. ¿Se fijan? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? ¿Verdad? Hay un cuestionamiento. Acerca de la vida de Dios en nuestros corazones. Cuando nosotros cerramos nuestro corazón contra el hermano que está a mi lado. Viéndolo en necesidad. ¿Se fijan? De esta manera se evidencia en el mundo. Nuestro amor tiene un carácter evidenciativo, demostrativo y también es una forma en que Dios asegura nuestros corazones delante de él. Que estamos y somos parte de su pueblo. Esa es la voluntad de Dios moral para nuestras vidas. ¿La escuchamos? ¿La recibimos? ¿Vemos cómo moriríamos por cualquiera? ¿Pero no hemos salido a responder en necesidad al que está al lado? Esta es la ley de Dios. Y la ley de Dios siempre que hace, nos da convicción y conocimiento de pecado. Gloria a Dios que todos los hijos de Dios han comenzado a manifestar este amor, pero continuamos fallando. Y es bueno que recordemos que no somos llamados al amor de John Lennon, ¿verdad? Yo doy la vida por cualquiera, yo doy la vida por cualquiera, pero donde Dios me ha puesto y me ha puesto en el seno de la confraternidad de su iglesia, no somos capaces de compartir los bienes de este mundo con aquellos necesitados. Esa es la palabra imperativo, hermanos. ¿Y dónde está la palabra de gracia que nosotros siempre apuntamos? En otras palabras, este otro tiempo gramatical que indica y afirma. Hermanos, escuchen esto. El amor demostrativo del creyente en el mundo y hacia el prójimo es un amor reflexivo o reflectivo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros amamos como un reflejo de haber sido amado. So, la palabra de Dios, que es la palabra cristiana, viene primero con una promesa gratuita de amor. Y el cristiano recibe esa promesa gratuita, sin costo de amor, porque ve como Él nos amó y dio su vida por nosotros. Versículo 16. ¿Cuándo? Cuando éramos débiles, pecadores, impíos, malvados. Y cuando miramos a nosotros mismos solos, y es por eso que nosotros decimos que la primera evidencia y línea de seguridad no puede ser primero nuestro amor. Y Juan, si escuchan, lo pueden escuchar en nuestra serie sobre primera de Juan, ciertamente afirmamos que el amor en el mundo es una demostración y una evidencia de la gracia de Dios en la vida de un creyente. Pero no es la primera línea de seguridad, la primera línea de seguridad es como Él nos ha amado. ¿Cuánto usted ha ido al médico y lo han sentado allí en el asiento y el médico ha ido a su rodillita y le ha dado un toquecito? Y sus rodillas hace, y se mueve como un reflejo. Hermanos, el Señor nos ha dado un toquecito. Y es un toquecito de su amor. Y ese amor es el evangelio y la promesa de Dios en Cristo Jesús. Y cuando nosotros miramos a Cristo y a su amor, nuestro corazón palpita hacia una necesidad cercana. Es un reflejo del creyente. No solo es un reflejo, también es una reflexión. Y para esto utilizamos la idea de la luna. La luna no tiene luz propia, sino refleja la luz del sol. Si la luna se pusiera a enfocarse primero en su luz, ¿qué le pasaría a la luna? Se volvería oscura. Por lo tanto, para nosotros poder brillar con luz de amor, tenemos que mirar ¿a dónde? A la fuente de amor y como Él nos ha amado. Y por eso nosotros con la tradición reformada decimos que esta línea de evidencia es secundaria. Es reflexiva o es reflectiva. No mires primero a tu amor para validarte, pero el amor debe estar ahí. Y estará en la medida que mires a Cristo, en la medida que mires a su amor y mires a la palabra de promesa. En el Evangelio, el Señor no fallará en mover, en activar tu corazón. No abstractamente, no a la manera de John Lennon y de los seculares progresivistas de hoy. Ah, como el mundo habla de amor. Pero es un amor colectivo. Es un amor que cuando ustedes van a ver no es conforme al amor relacional y personal de lo que Dios ha descrito en su ley. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Y particularmente a la iglesia, a tu hermano, porque así Dios te ha amado. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos.